Vamos a eliminar el crono por el otro lado. 50 euros me va a deber. Vamos a eliminar el crono por el otro lado. Vamos a eliminar el crono por el otro lado. Vamos a eliminar el crono por el otro lado. Vamos a eliminar el crono por el otro lado.